Hola gente, ¿cómo están? Gente, le dije un Facebook y todas las redes sociales. Bueno, mi nombre es Sachi y les quiero compartir una canción que compuso hace poquito, muy poquito. Dice más o menos así, a ver si les gusta. Que tú te acuerdas, cuando tirados en el muestre viendo estrellas, cuando mi mano acaricia tu cabello. Ay, qué bello, que tú te acuerdas, como jugaba mi mirada en tu cabeza, cuando mis dedos caminaban en tu frescura. Amigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo. Que tú te acuerdas, aquella noche que te dije que era tuyo. Amigo, cuando estoy contigo, con el viento nos hallamos para siempre y por siempre. Y hoy sé que estás aquí, iluminando mi interior a cada instante. Voy comprendiendo la razón, conectando el corazón. Y hoy sé que estás aquí, iluminando mi tío. Te pones magia, amigo, cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Que tú te acuerdas Que tú te acuerdas, mujer Yo no sé Cuando estoy contigo, espero que te haya gustado